La noche de ayer, al promediar las 22.30, en un puesto de ropa de la Asociación 27 de Julio del Mercado Mutualista en la ciudad de Santa Cruz, se produjo un incendio de grandes magnitudes. Según los informes preliminares, el fuego se habría iniciado cuando en uno de los puestos se realizaba alguna soldadura y una chispa pudo haber alcanzado a la tienda continua. En su intento de sofocar el cesajero que estaba realizando el trabajo, cosió por agua, sin embargo, al no encontrar piletas o hidrante cerca, las llamas comenzaron a extenderse. Hugo Vargas, responsable del grupo de bomberos Rescate Urbano, informó que se utilizaron más de 45.000 litros de agua para apagar las llamas que consumieron al menos 100 puestos en el centro de Abasto, que se encuentra ubicado en el tercer anillo, entre las avenidas Mutualista y Alemana. Los comerciantes afectados reclamaron a las autoridades que no existen hidrante cerca para poder hacer frente a este tipo de emergencias, expresando también su angustia, ya que muchos de ellos perdieron toda su mercadería y no tendrían cómo poder responder a préstamos bancarios que tienen.